Muy buenas noches, Almería ya está en primera división. Han pasado siete años y lo ha vuelto a lograr. Tras un deselance emocionante, miles de almerienses se lanzaron a las calles de Almería para celebrarlo. La Rambla se llenó de voces emocionadas en una fiesta que fue inmensa. La Plaza de las Velas, en la zona baja de la Rambla, se convirtió en el lugar de reunión de los aficionados cánticos como Almería es de primera y campeones campeones. Se unieron al sonido de los claxon de los vehículos que circulaban por el centro. Lágrimas y sonrisas de emoción en el rostro de los aficionados rojiblancos para acompañar la gran fiesta del ascenso. Este mediodía el alcalde de la ciudad felicitaba al Club Rojiblanco y a toda la ciudadanía ante una noticia inmejorable. La categoría se tiene o no se tiene y la ciudad de Almería, a lo largo de las últimas semanas, volcada con su equipo, ilusionada, unida, ha demostrado que esta es una ciudad de primera. Es una ciudad de primera, lo ha sido siempre, que además cuenta con una afición de primera y que desde ayer tiene también un equipo en primera división. Eso es una magnífica noticia para todos, para los aficionados al fútbol y también para los no aficionados al fútbol. No existe hoy en día un fenómeno global más importante en todo el planeta que el fútbol. Y hoy, 30 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y la asociación que une en la provincia a los afectados por esta enfermedad neurológica crónica, AEMA, ha leído un manifiesto para reivindicar algunos derechos de este colectivo. El más importante, pedir que desde el primer diagnóstico se reconozca el 33% del grado de discapacidad a los enfermos de esclerosis múltiple. También el acceso a un tratamiento rehabilitador integral y gratuito en todas las comunidades. Y además, la equidad en el tratamiento farmacológico. Se calcula que en España hay más de 55.000 afectados por esta enfermedad y unos 9.000 en Andalucía. Aunque el confinamiento ha disparado todos los diagnósticos, especialmente entre la gente joven. En este confinamiento han salido de diagnósticos de esclerosis múltiple abrumadoras en gente joven. Muchísimo. ¿Por qué? Porque es una patología del sistema nervioso central, la cual la hemos estado machacando durante mucho tiempo, por la ansiedad, por las inquietudes, por todo. Y aflora en el momento más impreciso. El temblor, el balbuceo, el acorchamiento, la visión doble porque estoy cansado. No, no es que está cansado. Y claro, únicamente es una resonancia. Es, sin duda, la noticia del día. Almería y la ciudad son de primera. Siete años después, la Unión Deportiva Almería asciende a primera división. En cuanto el árbitro pitó el final del partido, tras un desenlace emocionante, estalló la fiesta con miles de almerienses que se lanzaron a las calles y a la Rambla, para gritar más fuerte aún que Almería es de primera. La fiesta fue inmensa. La Plaza de las Velas, en la zona baja de la Rambla, se convertía en el lugar de reunión de los aficionados. Cánticos como Almería es de primera o Campeones campeones, entre otros, resonaban junto a los claxon de todos los vehículos que circulaban por la ciudad. Lágrimas, muchas sonrisas de emoción, en el rostro de los aficionados rojiblancos, para acompañar la gran fiesta del ascenso. Y ahí tienen al alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, que celebraba el ascenso del equipo rojiblanco en un bar de la capital, rodeado de familiares y amigos, cantando y vibrando al ritmo de los cánticos. Juanma Moreno felicita a la Unión Deportiva Almería por el ascenso a primera división. El presidente andaluz asegura que se trata de una gran oportunidad para la ciudad y para la provincia. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha realizado una visita institucional a la alcaldía de Almería, donde ha mostrado su alegría y satisfacción porque un equipo andaluz, como la Unión Deportiva Almería, haya ascendido a primera división. Moreno hablaba de un hito deportivo con un gran impacto económico y social. Afortunadamente las cosas han salido como tenían que salir y el Almería es el campeón de la segunda división, equipo de primera, y eso va a suponer no solamente la alegría de todos y cada uno de los vecinos de esta provincia, sino va a suponer un impacto importante en la provincia de Almería. ¿Impacto por qué? Primero porque tiene un impacto de promoción, de marca. Es evidente que los equipos de primera división tienen un nivel de capacidad de difusión mediática como ningún otro deporte lo hace en nuestro país. Por su parte, la alcaldía de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha asegurado que se trata de un sueño hecho realidad, que ha sido posible gracias al tesón, el compromiso, el esfuerzo, el sacrificio y a la unión de toda una ciudad y una provincia. La categoría no se gana, la categoría se tiene o no se tiene, y la ciudad de Almería, a lo largo de las últimas semanas, volcada con su equipo, ilusionada, unida, ha demostrado que esta es una ciudad de primera. Es que cuando esta ciudad está unida, no tiene límites, cuando esta ciudad está unida, no tiene techo. A mí me ha dado muchísima alegría ver esa ilusión compartida, lejos de polémicas, lejos de asuntos que nos dividan. Además, Fernández Pacheco incidía en la repercusión que tiene este ascenso para la ciudad y la provincia de Almería. Una magnífica noticia para todos, para los aficionados al fútbol y también para los no aficionados al fútbol. No existe hoy en día un fenómeno global más importante en todo el planeta que el fútbol. Y Almería, a partir de la temporada que viene, jugará en una de las ligas más competitivas, lo que va a suponer que cada 15 días vendrán los mejores jugadores del mundo a nuestra ciudad, con sus aficiones, con todo lo bueno que ello conllevará. Parte de la Corporación Municipal ha estado presente en esta visita institucional del presidente andaluz, así como la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, y el presidente de la Diputación, Javier Auliano García. Y nosotros hoy hemos salido a la calle para preguntar a los almerienses por el ansiado ascenso a primera división. Y la respuesta es unánime, todos muy contentos por nuestro equipo y por lo que va a suponer para nuestra ciudad. Lo viví, lo viví aquí, con mi hijo. ¿Y la Plaza de la Vela? La Plaza de la Vela, exactamente. Y un ambientazo increíble, la gente súper loca y contenta, como tiene que ser. La ocasión la merecía. Pasamos fatal, mucho sufrimiento, como siempre, lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, al final, y gracias a las Colcón, que, en fin, el capote que no nos echó la anterior vez, nos lo ha dado este, así que satisfecho y a primera. Contento, sí, sí, realmente sí, porque, al fin y al cabo, el Almería va a un equipo de fútbol que le da prestigio aquí, a nuestra ciudad. Y seguro que aporta bastantes beneficios, tanto club públicos, turismo, y parece ser que el dueño del Almería está invirtiendo de una forma bastante seria. Esto es la alegría de toda la ciudad, de todo lo que llevan esperando durante siete años, y al final, bueno, es lo que la ciudad necesita, lo que todos necesitamos. ¿Viste el partido, no? Sí, lo estuve viendo, lo estuve viendo, sufriendo hasta el minuto 92, a partir del 92 ya fue cuando tuvimos la suerte de que la Colcón nos hizo el favor, pero sufriendo, y bueno, al final esto es... Y siendo campeones, que al final somos campeones de segunda, que no se olvide. Yo muy contento, claro que sí, contentísimo. Se ha dado la carambola que se tenía que dar para que subiéramos, pero ha sido trabajo de todo el año. Lo has dicho carambola, ¿no? Porque pasamos muy mal, lo pasamos muy mal. Lo pasamos muy mal, muy mal, lo has pasado muy mal. Muy mal, todos los almerienses. Pero bueno, al final, ha habido suerte, es que ya son dos años, no hemos quedado ya a las puertas. Así que ya, bien. Para mí, estupendo. Día histórico, ¿no? Día histórico y además, aunque poniéndolo aquí, pero yo tenía mucha fe y mucha esperanza. Lo pasamos mal, pero mereció la pena. Pero mereció la pena, claro que mereció la pena. Desde la Diputación Provincial, también han tenido palabras de reconocimiento a la Almería por ese ansiado ascenso a Primera División. Es un gran orgullo, ¿no? Que la Almería haya subido. Y sobre todo desde la Diputación, que somos patrocinadores de la Unión Deportiva Almería, a través de la marca turística de nuestra provincia, Costa de Almería, pues supone también un gran privilegio y sobre todo una gran oportunidad para hacer de la provincia de Almería un gran escaparate y sin duda alguna va a repercutir. Yo creo que también en generación de empleo, de riqueza y de economía en el sector turístico y en otros. Un mérito que también se valora de manera positiva desde las delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía en nuestra provincia. Almería, que ya es una tierra de primera, tiene un equipo a partir de la próxima temporada también en primera. Así que, enhorabuena a todos, al equipo y sobre todo, enhorabuena a la magnífica afición de la Almería que ayer se desplazó masivamente a apoyar a su equipo. Un ascenso que desde la Cámara de Comercio cuantifican en un beneficio de unos 20 millones de euros para la provincia. Pero además, su presidente Jerónimo Parra sueña con ir más allá. Almería tiene que estar en la Champions. Fíjate qué locura, ¿eh? Qué sueño. Pero yo creo que es posible. Yo creo que tenemos actualmente un presidente que quiere mucho a este equipo, que quiere mucho a esta provincia y es cuestión de, como muchas cosas en la vida, es cuestión de dinero. Y yo creo que el presidente que tenemos en la actualidad, Turquía, es una persona que quiere que Almería esté en la Champions. Y el presidente de Asenpal también ha querido valorar la subida a primera división desde el punto de vista de los empresarios. Asegura que estar en primera es un gran aliciente económico para nuestra provincia. Hombre, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es felicitar a todo el equipo y a todos los profesionales que han logrado que la Almería esté en primera división. Creo que también debemos de felicitarnos a nosotros mismos, sobre todo a aquellos que sean muy futboleros. Yo no lo soy mucho, pero de todas formas he seguido a la Almería y no deja de ser una alegría profunda de tener a la Almería de nuevo después de siete años, creo, otra vez en primera división. ¿Qué supone para Almería? Yo creo que es una gran noticia porque desde el punto de vista de la economía puede ser un impulso a la economía de la ciudad, básicamente, y a la de la provincia también. puesto que generará unos movimientos a la hora de venir a ver a la Almería y esos movimientos de personas podrán hacer que esas mismas personas vean las fortalezas que tiene la provincia de Almería en el sector turístico, en el sector gastronómico y que atraiga. Y desde el punto de vista turístico también es muy positivo, así lo ha señalado hoy el candidato a las autonómicas por ciudadanos en Almería y hasta hace poco delegados de turismo. Va a significar una promoción muy grande para nuestra provincia. Tenemos que estar muy hábiles en esa promoción. Desde Turismo, en la consejería que ha dirigido Juan Marín, como consejero y vicepresidente de la Junta, hemos procurado que todas las provincias tengan una promoción y unas señas de identidad propias para resaltarlas y que sean destinos indiscutibles y sean destinos muy certeros de dónde tiene que venir el turismo a nuestras provincias y qué tiene que buscar en cada provincia. Y creo que esta es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Nos va a poner en la primera página de todos los titulares, en las televisiones, en todos sitios y es el momento perfecto para regalzar todo el trabajo y todos los recursos turísticos que tenemos en nuestra provincia. En las últimas horas hemos conocido una encuesta del país sobre las elecciones andaluzas del 19J, un sondeo con el que el Partido Popular rozaría la mayoría absoluta. En concreto, llegaría a los 48 escaños, cuando la mayoría absoluta está en los 55. El PSOE obtendría 33 diputados, mientras que Vox se quedaría con 18. Juan Mamoreno es el candidato mejor valorado, seguido muy de lejos por Juan Espadas, Teresa Rodríguez o Macarena Olona. El propio Moreno valoraba esta encuesta y se quedaba con que muestra una tendencia positiva de reconocimiento a la gestión al frente de la Junta. Una tendencia, ¿no? Una tendencia de ilusión de los andaluces, una tendencia porque este cambio que se produjo hace algo más de tres años y medio se consolide para los próximos cuatro años. Lo que dicen básicamente las encuestas es que hay la posibilidad de un gobierno en solitario, es lo que nos dice prácticamente la mayoría de encuestas. Y, por tanto, para nosotros es un acicate, es un motivo más para seguir trabajando, sabiendo que son encuestas, ¿no? Que las encuestas reflejan un momento determinado, que es lo que está sucediendo ahora mismo, pero no significa ni anticipa lo que pueda pasar el próximo 19 de junio. Por tanto, mucha prudencia y lo digo siempre con máxima alerta, por así decirlo. Queda mucho para las elecciones del 19-J, pero ya muchos hablan de un posible apoyo de Vox al Partido Popular para que Juanma Moreno sea presidente. El candidato popular huye de conjeturas. Y en el caso de que caiga un satélite es que estamos a 20 días, es que eso no lo sabe nadie. Yo no hago hipótesis, yo trabajo sobre realidades. Y lo vuelvo a repetir, yo tengo la firme determinación, la firme determinación de gobernar en solitario. Y, además, lo que dicen las encuestas, con todas las precauciones que hay que tener con las encuestas, lo que dicen es que hay una tendencia que posibilita la opción de que yo gobierne en solitario. Yo me voy a dejar la piel de aquí hasta el 19 de junio en intentar generar una mayoría social, esa mayoría de andaluces que no le gusta el ruido, que no le gusta gritar, esa mayoría de andaluces serenos. Y cambiamos de argumento. El pasado viernes conocíamos una triste noticia. Una mujer era asesinada presuntamente por su marido en el municipio de Tíjola. Maite, de 50 años, era empleada en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo y esta mañana a quienes han sido sus compañeros durante años han secundado un minuto de silencio en repulsa a este crimen que podría ser la tercera muerte por violencia de género en Andalucía, en lo que va de año. Dolor e incredulidad entre sus compañeros que aseguran que Maite era una persona muy querida y, además, la directora de zona del SAE en el Levante almeriense. Parece que estas cosas siempre son como algo lejano, como gente de otros mundos, ¿no? Pues nos ha tocado a nosotros y yo es que no sé qué decir, de verdad. Esto no tiene explicación ni tiene palabras. Nada más, es que no puedo decir otra cosa. Es que, además, siento tanta repugnancia con esto que es mejor que no diga nada. Una chica querida por toda la gente, una chica trabajadora. Era la directora de zona de la parte de Levante, o sea que tenía una responsabilidad, con lo cual su carrera administrativa ya connotaba que era una gran compañera. El sábado por la mañana el Ayuntamiento de Tíjola declaró tres días de luto oficial hasta las nueve de esta misma noche como señal de condena y rechazo al crimen acontecido en la localidad. A media mañana y en la Plaza de España, a las puertas del consistorio tijoleño, se guardaban cinco minutos de silencio. En un pleno extraordinario, mostraron sus condolencias y solidaridad, así como el de todos los vecinos de Tíjola a la familia de la víctima, con la esperanza de no tener que volver a lamentar la pérdida de ninguna vida más. El subdelegado accidental del Gobierno también ha condenado esta mañana el crimen machista del municipio de Tíjola. Existe en Tíjola a los cinco minutos de silencio que convocó su alcalde y bueno, ratificar lo que allí comentamos. Esta lacra está en nuestra sociedad y los poderes públicos tienen que seguir trabajando para eliminarlo. Existe, la violencia de género existe en nuestra sociedad y es una anomalía, una anomalía de nuestra sociedad. Esta mañana ha tenido lugar la reunión del Plan de Fomento del Empleo Agrario, el PFEA, entre subdelegación, Junta de Andalucía y Diputación Provincial. Buenas noticias para la provincia, ya que llegarán 10 millones de euros. Es una buena noticia para la provincia, puesto que los fondos son importantes, más de 10 millones de euros va a recibir la provincia de Almería, 10 millones, 300.000 euros aproximadamente, básicamente para garantizar y complementar la renta de los trabajadores eventuales agrarios, como así también ayudar a la creación de empleo estable en 89 municipios y una entidad local autónoma de la provincia de Almería. Hace unos años, Diputación Provincial y Cámara de Comercio pusieron en marcha el Plan de Relevo Generacional para garantizar que los pueblos del interior no pierdan sus negocios de toda la vida por el cierre o la jubilación de sus propietarios, una medida que también contribuye a frenar la despoblación y que sigue creciendo en colaboradores. Con el objetivo de garantizar el relevo generacional en los negocios de las zonas rurales, Diputación y Cámara de Comercio firmaron un convenio de colaboración para ayudar a estos comercios a encontrar jóvenes emprendedores, acuerdo al que se han ido sumando colaboradores con el paso del tiempo. Primero los colegios de economistas, graduados sociales y gestores administrativos y ahora cuatro entidades financieras, Cajamar, CaixaBank, Cajasur y Banco Santander, que facilitarán el acceso a un crédito a quienes se queden con estos negocios. Se quiere conseguir y se está consiguiendo, de hecho, cada día con más fuerza, como hoy se visualiza en este acto, que personas que son autónomos, que tienen un comercio, que tienen un oficio, que su jubilación está próxima, puedan transferir ese modo de vida a personas más jóvenes y sobre todo puedan transferir su conocimiento, su experiencia dilatada de muchos años de trabajo. Que no se cierre ni un solo negocio por falta de relevo generacional, por falta que haya alguien que la pulse. Y la Cámara lo que hemos decidido es dar un paso más. Ahora mismo lo que tenemos es una página web que está funcionando y además muy bien donde la gente se inscribe y os puedo decir que lleva muy poquito tiempo en funcionamiento y superamos los 50 negocios que ya se han inscrito, que quieren una persona para que le releven su negocio. Y tenemos más de 60 personas ahora mismo inscritas que quieren participar en ese negocio. Esta iniciativa ayuda, por un lado, a mantener esos establecimientos que esconden el encanto de años de atención al público y, por otro, permite fijar la población en las zonas de interior y luchar así contra la temida despoblación. Los empresarios de la provincia han elaborado un documento reivindicativo que harán llegar a todos los partidos políticos que se presentan a las autonómicas. Sus exigencias tienen tres ejes principales, el agua, las energías renovables y las comunicaciones. Yo creo que lo más importante de todo para el sector empresarial es la estabilidad, que haya estabilidad política y eso generará estabilidad económica. Y eso es lo que vamos a pedir a los partidos, esas propuestas que nos vamos a reunir con ellos, aparte de que se lo vamos a mandar, pues esto es una cosa, es algo importante, el conseguir una estabilidad. ¿Qué queremos? Pues queremos una economía más productiva y con capacidad para generar mayor riqueza y mayor empleo. Líneas maestras. Bueno, vosotros sabéis que en Asenpal llevamos un plan estratégico desde hace varios años que están marcados por el agua, energía y alimentos. Para nosotros, la principal carencia que tiene la provincia de Almería, lo principal de todo, es el agua. Es el agua porque es la fuente de vida de la provincia de Almería y del sector agroalimentario. Y precisamente el candidato número uno de Ciudadanos por la provincia de Almería, Las Autonómicas, Vicente García Egea, ha mantenido hoy una reunión con la Cámara de Comercio. Asegura que su apoyo al sector empresarial es absoluto. Nosotros las cámaras con las que hemos mantenido reuniones constantes de colaboración es un elemento indispensable para reflejar la colaboración público-privada que, como digo, es una de las claves del éxito del Gobierno de Ciudadanos en la Junta de Andalucía. Como sabéis, desde el Gobierno de Ciudadanos hemos impulsado a los autónomos con más de 6.000 ayudas, con un importe de 30,5 millones de euros para autónomos para reducir sus problemas de endeudamiento y solvencia. También para el mantenimiento de los ERTE, para las personas que habían perdido poder adquisitivo por las empresas afectadas por los ERTE, más de 31.000 expedientes con 6,5 millones y medio de ayudas. Desde que Ciudadanos están en el Gobierno de la Junta, para nosotros el crecimiento económico, la economía ha sido una prioridad. Estamos pasando a ser un motor económico, lo nunca ha visto, en Andalucía, un motor económico de Andalucía, un motor económico también en el empleo. Almería ha llenado las calles de diversión con el regreso de la noche en blanco. Miles de personas han disfrutado del regreso tres años después de esta actividad lúdico y comercial marcada por conciertos y espectáculos. Tres años después, Almería ha vuelto a experimentar las sensaciones de una nueva noche en blanco que ha llenado de diversión las calles del centro y casco histórico de la ciudad. Miles de personas se han echado a la calle desde primera hora de la tarde para disfrutar de la edición más completa de los últimos años con más de una decena de propuestas. Conciertos, exhibiciones, teatro y espectáculos han atraído a numerosos almerienses con una programación que ha cosechado un éxito rotundo y ha tenido una gran acogida. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, mostraba su satisfacción por recuperar esta actividad. Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos de cómo Almería está respondiendo a esta nueva convocatoria de la noche en blanco. Es verdad que la gente tenía ya ganas después de dos años duros de pandemia en la que no se ha podido realizar, de tomar las calles, de disfrutar de la cultura con mayúsculas y de toda la programación que el ayuntamiento ha puesto en marcha. Son más de diez actividades que se van a repartir por todo el casco histórico con el empeño de que la gente las disfrute y también de suponer un apoyo cierto tanto al comercio como a la hostelería. Almería está hoy mejor que nunca, más bonita que nunca, con todo el mundo en la calle disfrutando y ese es el resultado del trabajo bien hecho. Desde las seis de la tarde el paseo puso en marcha el evento con juegos tradicionales y una exhibición de vehículos que concentró a diverso público. En la Plaza Vieja el Teatro Musical Los Bo hicieron las delicias de mayores y pequeños que también pudieron presenciar la exhibición de baile de Shambhal a producciones. Las velas y la música se dieron cita en la terraza del Centro de Interpretación Patrimonial con un sobrevio tributo a Queen, a Piano y Cheno Bajo. Sin embargo, uno de los grandes acontecimientos se llevó a cabo con el espectáculo aéreo de Don Quijote en la Puerta de Purchena. El cielo de Almería se convertía en un teatro de ensueño con acrobacias, música y una entretenida historia que levantó una gran expectación entre los asistentes. Otro de los momentos más relevantes llegó de la mano de Manel Fuentes y de Spring Team y su extraordinario tributo a Bruce Spring Team. El seguimiento se extendió a la Plaza del Educador que acogió la actuación de Playslates Duo, a la calle de las Tiendas con la actuación de la Opela Insogno y a la calle Jovellanos y su entorno con carcocha Street Clown. Un ambiente festivo que también se ha dejado notar en la actividad del medio centenar de comercios que han abierto sus puertas para acompañar la celebración y que han registrado un notable incremento de público así como los espacios de restauración de la ciudad. En definitiva han sido más de una decena de actividades y seis horas ininterrumpidas de diversión, entretenimiento, ocio y negocio con un éxito rotundo de asistencia en la vuelta de una actividad para todos los públicos. Y hoy 30 de mayo se conmemora el Día de la Esclerosis Múltiple. AEMA, la asociación que representa a todos los afectados por esta enfermedad neurológica en la provincia, ha aprovechado la jornada para reivindicar una mejor atención sanitaria. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica que afecta a más de 55.000 personas en nuestro país, unas 9.000 en Andalucía. Es la enfermedad de las mil caras, ya que a cada paciente le afecta de una manera. Estrechamente ligada al estrés y la ansiedad, el confinamiento y la pandemia han disparado los diagnósticos. En este confinamiento han salido de diagnósticos de esclerosis múltiple abrumador, abrumador en gente joven. Muchísimo. ¿Por qué? Porque es una patología del sistema nervioso central la cual la hemos estado machacando durante mucho tiempo por la ansiedad, por las inquietudes, por todo. Y aflora en el momento más impreciso. El temblor, el balbuceo, el acorchamiento, la visión doble porque estoy cansado. No, no es que está cansada. En el manifiesto leído en este 30 de mayo, la principal reivindicación pasa por reconocer el 33% de discapacidad a los enfermos de esclerosis múltiple desde el primer diagnóstico. Además, piden un tratamiento rehabilitador integral y gratuito en todas las comunidades. Se ha creado un grupo de enfermedades orgánicas. A través de esas reivindicaciones y en contacto con los hospitales de referencia de la provincia, sobre todo, y el resto de hospitales, estamos implementando las necesidades. Tenemos la enfermera especialista en tratamiento de esta enfermedad. Tenemos la implementación de más neurólogos. Próximamente llegarán más especialistas para tratar estos temas. Un teléfono de atención 24 horas especialista para los problemas que puedan tener estas personas. ¿Sabéis por qué es tan importante que hagamos esto cada año? Pues porque todavía hay muchísimos casos de personas que tienen esclerosis y que no están diagnosticadas. Por eso es tan importante visibilizarlo, que todos los años podamos reunirnos. Desde AEMA piden más empatía en la atención primaria y el compromiso empresarial para la adaptación de los puestos de trabajo a los enfermos de esclerosis múltiple. Y les hablamos de cultura. La Junta de Andalucía ha presentado su programación para el mes de junio, un amplio calendario de actividades que recoge propuestas para todos los gustos. Visitas guiadas a la alcafaba, cuentacuentos, conciertos de música, talleres en el Museo de Almería o proyecciones de la Filmoteca de Andalucía, entre otros. El objetivo es seguir afianzando al público participante en estas iniciativas, que recorren los distintos espacios de la Junta Andaluza en la capital, el Conjunto Monumental de la Alcafaba, el Museo Arqueológico, la Biblioteca Francisco Villa Espesa y el Archivo Histórico Provincial. A esta programación se sumarán las actividades incluidas en las Jornadas de Patrimonio, que se celebran del 17 al 19 de junio, y el Encuentro de Peñas Flamencas, con cinco actuaciones este mes de junio. Hay cuentacuentos, conferencias, talleres, visitas guiadas, presentaciones de libros y también el Encuentro de Peñas Flamencas, en distintas peñas de la provincia de Almería y la red de teatros públicos de Andalucía, también en distintos municipios de la provincia de Almería. Pues comenzamos precisamente el día 1 de junio con la presentación del libro E de Andrés Neumann, que es un libro que es una actividad programada por el programa de Letras Capitales del Centro Andaluz de las Letras. Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web interalmeriatv.com los que lo hacen a través de la TDT se quedan ahora con toda la información deportiva. ¡Gracias!